Escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas de Nerva han participado esta mañana en la Ruta del Senterismo Aguas Rojizas, impulsada por la Asociación Encuentros del Sur, y la siembra de árboles organizada por el ADR Cuenca Minera, en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva y la Asociación Matilde. Esta última actuación, financiada al 90% por la Unión Europea, FEADER, y un 10% por la Junta. Tanto con los organizadores de ambas actividades, como con los escolares que han participado en ella, hemos tenido oportunidad de hablar a pie de campo. Oye, Diego, que digo yo que bien está plantado esto, ¿no? Sí, lo he hecho pensando de que cuando vayan a echar el agua, o que se quede ahí el agua, el pino, y no se vaya para abajo. Sí, señor, muy bien pensado. O sea, has hecho como una especie de circulito alrededor, ¿no? Sí, he intentado hacer el círculo para que se quede ahí el agua. ¿Y qué herramientas hay que utilizar para plantar esto? El pico y las tres puntas, como la de un... ¿Un tenedor? Sí, como la de un tenedor. Pues le he ido estrazando a la profundidad que llegue la tierra al pino, y ya lo he plantado, y le he estado echando tierra por encima. Muy bien. ¿Y tú crees que esto crecerá, lleguerá a crecer? Es tu deseo, ¿verdad? Sí, estaría bonito que creciese, aquí con los otros árboles de mis compañeros. Vale. ¿Y a ti qué te parece esta actividad que estáis haciendo hoy en el COE? Muy interesante, porque nos han llevado a hacer un senderismo, nos han explicado las cosas como eran antes, y hemos estado un rato con los compañeros de maestros. Muy bien. ¿Y conocías tú ya el entorno este? ¿O es la primera vez que lo descubras? Este entorno, sí, por donde hemos pasado antes no lo conocía. ¿No? ¿El nacimiento del río Tinto? No. ¿No lo conocías? No, solo había ido una vez de pequeño, pero no me acordaba. Ajá. ¿Y qué te ha parecido? Oye, me impresiona eso de que el agua esté roja, ¿verdad? Sí, me ha impresionado mucho como el agua se ponía roja y nos ha explicado un poco, un compañero nos ha explicado cómo se hacía el color y esas cosas. Ajá, muy bien. Bueno, pues aquí estamos con Celia, de sexto, que ha plantado ese pinito que están viendo ustedes ahí. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo se te ha dado? Un poquito mal. Sí, pero sí está muy bien, ¿no? Estás de lechito. Me han ayudado. Ah, bueno, siempre hay que decirlo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la actividad que estáis haciendo? Pues súper bien, para que haya más árboles y todo. Bueno, ¿sabes qué especie es la que has plantado? Un pino. Un pino, perfecto. Vale. Ahí te he puesto un umbrete, ¿eh? Bueno, esto se trata, dicen, de concienciaros. Vosotros tenéis conciencia medioambiental de que hay que cuidar nuestro entorno, nuestro medioambiente, para tener un futuro mejor, más sostenible, de aquí a, bueno, al futuro que vais a estar vosotros. Sí, lo que pasa es que ninguno lo hace. ¿Y por qué no se hace? Si todos lo tenemos tan claro, ¿por qué crees tú que no se hace? No sé. ¿Cómo habéis trabajado esta actividad en clase? ¿Qué habéis tratado? Pues hemos estado hablando de que si contaminamos no habrá futuro y todo eso. Y hemos venido a plantar aquí los árboles. ¿Y qué hay que hacer para no contaminar tanto? Pues podemos usar menos el coche, no tirar las cosas al suelo y la luz, por ejemplo, también. Bueno, pues ahora estamos con Noelia, que ha plantado también su pinito ahí. Noelia, ¿te ha costado mucho trabajo? Sí, la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el procedimiento para hacer esa plantación? ¿Qué has tenido que hacer? Pues coger pico y empezar a picar muy profundo al tamaño de la tierra del árbol y después ya pongo el árbol y lo tengo que tapar todo con tierra. Y le has puesto tu nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, y a ver si crece, ¿no? A ver que nos encontramos aquí dentro de 20 años. ¿Tú te imaginas dentro de 20 años ese pino así de grande? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece esta actividad? Pues me parece muy bien, sí. Muy bien. ¿Y cómo lo habéis trabajado en el coche? ¿Os han explicado los profesores antes lo que se pretende? Sí, sí. Lo importante que es el cuidado del medio ambiente, imagino, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede contribuir a ese cuidado del medio ambiente? ¿Tú cómo crees que podríamos contribuir a mantener nuestro entorno, nuestro medio ambiente? ¿Qué hay que hacer? Pues no tirando basura al suelo, no... ¿Haciendo plantaciones como esta? Sí, sí, plantando y etc. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con Saira y ese que ven ustedes ahí es su pinito. Cuéntame, ¿qué tal se te ha dado? Muy bien y ha estado muy guay la experiencia. Y no sé... ¿Y te ha parecido bien o qué? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Cuéntame, a ver. Primero con el zacho se excava hasta que se vea la raíz del pino. Y cuando ya tengan la profundidad de la misma raíz que el pino, se siembra y la arena que hayas quitado la vuelves a poner. Eso es, muy bien. Oye, y dicen que esto es para concienciaros a vosotros, a los chavales, a los más jóvenes, de que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué pasa, que no estáis concienciados vosotros o qué? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Y entonces, por qué este mensaje? ¿No están concienciados los mayores, quizás? Yo creo que sí. Que el problema está ahí, ¿no? Sí. El problema están los mayores, ¿no? Sí. ¿Y qué les podemos decir a los mayores para que se conciencien? Que deberían de mejorar el medio ambiente y la naturaleza, porque en el día en que se empiecen a morir la naturaleza, no vamos a tener el mismo oxígeno que íbamos a tener con la naturaleza y el medio ambiente. Se nota que lo habéis preparado en el cole, ¿eh? Muchas gracias, Aida. De nada. Cualquier día nos encontramos basura por todos sitios, digo, la gente es muy guarra. Qué mal, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas? Libertad. Libertad, pues hay que concienciar al personal, ¿verdad? De que entre todos cuidemos esto, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, de verdad. De nada. Bueno, pues aquí estoy con Guillermo, que ha plantado, no un pino, ha plantado, pues, ¿cuánto has plantado, Guillermo? ¿Eh? Siete. ¿Siete? ¿Y todos juntos? Sí. ¿Alguno crecerá seguro, eh? Sí. Bueno, ¿tú me puedes contar de qué va esto? Sobre, porque estamos haciendo como una actividad de... ¿De plantar pinos? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué se hace? Para ayudar al medio ambiente. Ajá, porque es importante ayudar al medio ambiente, cuidar del medio ambiente. Para tener un planeta más sano. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo en contra de eso? Pues tirando la basura al suelo, no plantando árboles, contaminando, estamos haciendo... ¿Y qué se puede hacer para evitar todo eso, Guillermo? Plantar pinos, tirar la basura reciclada, tirar la basura donde debe y plantar muchas cosas. Muy bien, estupendo. Oye, ¿y el recorrido qué te ha parecido, el recorrido que habéis hecho? Bien. ¿Sí? ¿Habéis visto el río, la corta Peña de Hierro? Sí. Bueno, para nosotros un pase, un itinerario por el medio natural es una excusa perfecta para hablar de un futuro sostenible, de pensar en las personas, de pensar en el planeta, en la prosperidad, en el medio ambiente. Entonces, en este escenario tan bonito que tenemos aquí, es muy pertinente hablar de pensar en los demás, en qué momento de esta crisis socioecológica global estamos y que ellos son el futuro, en definitiva. Es decir, estos chavales, estos chicos, estas chicas van a llevar las riendas de este territorio en una generación. Entonces, es muy importante que empecemos concienciarnos sobre la necesidad de pensar en los demás y en el planeta. Además, creo que están en la edad clave, ¿no?, para intentar absorber esa concienciación de la que hablábamos. Estoy de acuerdo, sí. Es un momento donde ellos están formando sus ideas, su personalidad. Entonces, es importante no tanto sembrar en ellos, sino al menos que ellos se cuestionen determinadas cosas que están viviendo, si quieren consumir de esta manera, si quieren moverse de esta manera, si quieren tener determinados hábitos en pro de las personas del planeta, al menos que se los cuestionen. Muchas veces después no somos capaces de posicionarnos de un compromiso, pero solo el cuestionamiento ya es el principio. ¿Esto cómo hay que valorizarlo, Pedro? ¿A corto plazo o a largo plazo? A corto plazo nunca, en sensibilización nunca. Los cambios de hábitos globales jamás se pueden valorar a corto plazo. Requiere un esfuerzo humano muy grande, una inversión en comunicación muy grande, que a corto plazo nunca se ve, pero es el futuro, sencillamente. Tenemos que tener mirada amplia y pensar en medio y largo plazo para pensar en un cambio sostenible. Una última cuestión, ¿cómo los has visto? ¿De implicados? Los he visto que me encantan, me encantan porque trabajamos con muchos tipos de chavales y son unos chavales, aún chavales, como yo digo, son espontáneos, naturales. Yo he sido también un chaval, yo era un rabo y lagartija también, era un tío inquieto, ¿no? Entonces, con naturalidad, con espontaneidad, pero también viviendo el presente, así que encantado. Fran, de la Asociación Matilde, siempre implicada en la concienciación de un mejor entorno para todos, en esta ocasión con una nueva actividad. Fran, coméntanos, ¿qué habéis organizado para esta ocasión? Pues, para esta ocasión hemos puesto en marcha esta actividad, que es la financiera de R, con fondos europeos y de la Junta de Andalucía, y bueno, nos lo propusieron, que dedicáramos un día con escolares de siembra, con un grupo, y bueno, pues ha conseguido, tenemos aquí los cuartos y quintos del Colegio Maestro Rojas, que son el agente activo realmente importante, porque son los niños y niñas los que tienen que tirar de esa conciencia, y bueno, la actividad consiste en sembrar y repoblar una zona de las que ha sido castigada aquí, próximas al municipio de Nerva, y van a sembrar arcos noques y pinos, y cada arcos noque le están poniendo una etiquetita con el nombre de cada niño, es biodegradable la etiquetita, que con el tiempo se irá, pero bueno, cada uno va a tener ahí su huella, y bueno, sobre todo la asociación, por lo que hace un poco, es acompañar a la organización, en que salga todo como se espera, que de momento, pues como va. ¿Tú cómo ves a esta generación que implica? Con el cuidado del medio ambiente, con un entorno más sostenible, bueno, con todo lo que se habla, pero que no sé si verdaderamente llega a estos chavales, a esta generación, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que esos mensajes cada vez están más firmes, y a diferencia de tiempo atrás, donde a lo mejor, evidentemente, no había tanta conciencia, se está trabajando mucho, y se hacen cada vez más actividades en ese sentido, y el día de hoy, que ha sido con un sendero y que se acompaña, además de esta plantación ahora, con el lema de sembrar es amar, pues bueno, creemos que los niños y niñas, la participación que le hemos visto, parece que cada vez tiene más claro esa conciencia, de que el medio ambiente, pues al final, es nuestra casa y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Es decir, cuando estos chavales sean adultos, tendremos ahí gente muy concienciada, ¿no? O sea, es que el futuro lo van a ganar ellos, desde luego, ¿no? Sí, efectivamente, por eso hay que promover dentro del aula y fuera del aula, todo este tipo de actividades, ¿no? Y sabemos que muchas veces, pues el propio sistema educativo obliga, por sus parámetros, a tener un camino, pero siempre y cuando quepan este tipo de cuestiones, pues van a ayudar a que en el futuro, pues sean adultos más responsables, ¿no? Una y última cuestión, ¿en qué estáis metidos últimamente, Frank? Aparte de esto, porque se os ven en todos los salados, vamos. No, no estamos en todos, lo que pasa es que llamamos mucho la atención a lo mejor. Pero no, tenemos aquí, ahora mismo en la comarca, un par, dos o tres proyectillos que tienen que ver con formación, tienen que ver también con dinamización comunitaria y tienen que ver con cómo al final los huertos son el eje sobre el que se vertebran estas dos cuestiones, ¿no? Tenemos un huerto comunitario en Río Tinto, sobre el que estamos trabajando con el CCD, haciendo una formación varias tardes a la semana y también poniendo en marcha algunos proyectos que tienen que ver con fortalecer tejido asociativo, con lo que estamos montando mesas de participación entre asociaciones para poner actividades conjuntamente, que al final, pues bueno, es provocar que el tejido asociativo se encuentre, ¿no? Porque hay que acompañar eso, está, pero también si se acompaña un poco, pues siempre es mejor, ¿no? Y eso venimos haciendo también. Bueno, ¿cómo se prepara desde el colegio esta actividad? Porque me imagino que tendrá una preparación previa, no será esto venir aquí y ponerse a plantar vino, no, no, tendrá una preparación previa. ¿Cómo lo hacéis en el colegio? Allí en el colegio estamos desarrollando, entre otros proyectos, estamos desarrollando un proyecto que es Nervo, lugar por descubrir, y va asociado, ya va asociado, una serie de objetivos, entre ellos es el cuidado y el respeto al medioambiente y desde hace varias semanas, pues estamos concienciando al alumnado de lo importante que es el cuidado del medioambiente, que es el futuro, las consecuencias que estamos causando el ser humano al medioambiente con el cambio climático y lo que se hace es una campaña de, digamos, de concienciación al alumnado y esto, digamos, es como si fuese un colofón para que venga yo también que todo lo que se dice y todo lo que se hace pues tenga un cierto valor, una repercusión en lo que es la sociedad. ¿Cómo es la respuesta de los chavales ante este tipo de actividades? ¿Asumen todo lo que lleva de fondo el asunto? Sí, a ver, los niños en edad, cualquier cosa que se les plantea desde el centro lo cogen con gran ilusión y al tener esa ilusión, pues la motivación la lleva intrínseca, entonces pues yo creo que tenemos, con esa motivación, tenemos en cierto modo el camino andado y la verdad que la respuesta por parte de ellos es muy buena. Bueno, y hoy habéis hecho un dos por uno, una plantación pero además también un sendero, un recorrido para conocer lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que desgraciadamente todavía nos encontramos con gente en nuestro propio pueblo que no saben lo que tenemos alrededor. Al hilo de lo que he hablado del proyecto, pues también lo que es la zona que hemos andado, está relacionada con la zona de la minería. Hace poco estuvimos también llevando a cabo el año de los tiros, que también lo celebramos, lo conmemoramos con los alumnos y bueno, esto es darle un poquito de continuidad a esto que estamos hablando de este proyecto y bueno, y de paso, como tú dices, pues que también conozcan la zona, que hay muchos niños que aún siendo de Nerva, pues no conocen el entorno. Es necesario, ¿no?, que los chavales conozcan y hagan este tipo de actividades, además de las matemáticas, de la lengua, de... Pero esto es esencial, ¿verdad? Sí, es muy importante. A ver, allí en el colegio nosotros, además de impartir lo que son las asignaturas que el currículo nos establece, pues también es súper importante, como tú dices, los valores, los valores que debemos transmitirles, bueno, y qué mejor valor, o uno de los valores que es respecto del cuidado del medio ambiente. Aparte, pues también una jornada de convivencia con los alumnos, solidaridad, también se trabaja la salud, senderismo, salud, alimentación saludable, pues todo va relacionado. Bueno, pues con el alcalde de Nerva, que es presidente de la BR, digamos que es la principal institución que organiza hoy esta actividad, junto con Encuentros del Sur, el Ayuntamiento de Nerva, el colegio, en fin, alcalde, que se han reunido varias instituciones para concienciar un poco a los chavales de lo que tenemos en el futuro en cuanto al medio ambiente, ¿no? Sí, esto al final es un poco la colaboración entre administraciones y entre, en este caso, el Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Río Tinto, que entre las actividades que tiene que hacer en cada marco de subvenciones europeas del programa LIDER, pues está lo que es, en este caso, pues actividades que vayan y que desarrollen el entorno, ¿no? Actividades no productivas. En este caso hay proyectos varios y entre ellos, pues estaba el tema de esta reforestación. En este paraje, aquí, en este caso, que se ha elegido de Nerva, que se llama La Caldera, que estuvo afectado por el incendio del 2 de agosto del 2018. Era un paraje que tenía, pues, un pinar de pino piñonero muy maduro y que al final, pues, vemos que está absolutamente degradado, han salido, han rebrotado los jucaliptos que había aquí en esta zona. Pero nosotros vamos a intentar ayudar a esta reforestación natural, que siempre existe después de los incendios, pues apoyándola con estas actividades de hoy. El colegio, por supuesto, siempre está en línea con estas actividades. Los críos, pues, además de hacer el senderismo que hemos hecho y se le ha explicado por dónde han venido y dónde estamos, pues, lo que son encuentros del sur y lo que es, en este caso, la asociación Matilde, que es con la que el ADR ha proyectado lo que es la plantación, pues hemos hecho un complemento ya total a los niños, no solamente que conozcan el entorno, sino también que conozcan cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, la huella que dejamos en el planeta y lo necesario, que es la actividad que estamos haciendo ahora, que va a consistir en plantar pino piñonero, que es lo que había aquí antes, y encina, que también existía anteriormente en las zonas que tengan un poco de mejor suelo para que pueda albergar esta especie. Muy importante, ¿no?, concienciarlos a estas edades tan tempranas en las que son esponjas. Pues sí, ¿no? Pedro Sánchez, que nos acompaña, no Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pero Pedro Sánchez de Diputación, de la área de cooperación de Diputación, le ha estado explicando un poco lo que es la necesidad de hacer este tipo de actividades, de consumir menos, porque es que, pues eso, necesitaríamos para, si seguimos con el mismo nivel de consumo y de poca sostenibilidad, necesitaríamos dos planetas como el que vivimos para poder mantener este ritmo, y no lo tenemos, por lo tanto, la concienciación creo que es fundamental, y el que ahora mismo estén aquí, creo que, bueno, que consigue todos esos objetivos de que se conciencien de que es necesario cooperar y que es necesario apoyar nuestro entorno como lo estamos haciendo hoy. Una última cuestión, ustedes están desarrollando estas actividades en el marco que he hablado, del bienio 22-23, ¿no?, ¿qué es lo que llevan hecho y qué falta por hacer para terminar? En cuanto al ADR, bueno, el marco era hasta el 22, bueno, ahora mismo estamos ya casi fuera del marco, pues tenemos también lo que es el programa Mujer y Mina, que dentro de poco veremos lo que es, algunos vídeos, lo que es también el tema de lo que es la recuperación de entornos mineros, y se hicieron también lo que es la exposición itinerante de espacios mineros en cooperación con otros grupos de desarrollo rural, es decir, que se hacen multitud de actividades y no solo lo que es la propia de, en este caso, de tramitar lo que son los marcos de subvenciones europeas, que ahora mismo hace poco se ha cerrado el periodo de solicitud, tengo que decir que había más de 40 solicitudes, tanto de productivas como no productivas, para este marco y que estamos empezando a diseñar y para poder volver a concursar como Grupo de Desarrollo Rural a un nuevo marco que va a ser el 23-27, el 23-27, que será el próximo y que, como siempre, cada vez que nos hemos reunido con el ADR ha dicho que tenemos que ser dinámicos, que tenemos que ser emprendedores en la comarca, porque dependiendo del grado de emprendimiento que tengamos y de gasto que solicitemos para emprender, así serán las subvenciones que nos lleguen a este territorio y no al revés. No es porque gastemos menos nos va a llegar más, sino porque gastemos más es cuando nos llega más, porque Europa lo que quiere es que la gente emprenda y que sea dinámica con su territorio. En la actividad han participado los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Nerva, CLIA, quienes han leído un manifiesto al término de la plantación a favor del cuidado del medio natural y por un desarrollo sostenible. Hoy estamos aquí para darle vida a la tierra, para darle gracias y pedirle perdón por el abuso que hacemos de ella. La tierra pide que seamos honestos de ella y a la vez con nosotros y nosotras. Es hora que hagamos algo más, es hora de rectificar y construir un futuro sostenible. Empecemos por reconocer que nuestra forma de vida ha tenido y tiene consecuencias desastrosas sobre el medio ambiente. La tierra es nuestro hogar, es la que nos sostiene, nos alimenta, nos hidrata y donde respiramos. Si ella no está bien, el ciclo de la vida se reduciría. Hoy plantamos un árbol porque plantar es amar y no hay mejor forma de cuidarnos entre nosotros y nosotras que darnos amor y respeto. Con este gesto hoy pretendemos devolver la mínima parte de todo lo que nos dio. Hoy venimos a plantar por una mañana más verde, más sana, más sostenible y más justa. ¿Por qué es importante plantar un árbol? Los árboles nos dan vida, son una cura para muchos problemas ambientales. Son los pulmones del planeta, oxigenan aire, enfrían los suelos, permiten que la lluvia regrese, almacenan carbón y con todo eso extraen los efectos del recalentamiento global. Si un tercio de nuestro planeta estuviera sembrado de árboles, muchos de nuestros problemas disminuirían o desaparecían. El único modo de revivir una zona que sufre desertificación es sembrando árboles. Para permitir que otras plantas, animales, insectos y aves regresen a la zona, los árboles intervienen en el ciclo de nuestra vida. Los árboles son los elementos fundamentales del ecosistema. Los recursos naturales de la tierra se agotan. El agua, el aire, las plantas, los animales, el petróleo. Estos recursos son utilizados y transformados por nosotros y nosotras para satisfacer nuestras necesidades. La situación se acelera debido al consumo excesivo y al desperdicio que hacemos. Con dichos recursos debemos poner en práctica la 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Debemos reducir el consumo, dar más de una utilidad a las cosas y reciclar todo lo que podamos. Pequeños gestos cotidianos que sumen a un planeta mejor. Todos y todas somos responsables de su deterioro. En nuestro paso por ella, deja una huella bonita como el gesto de hoy. Plantemos vida, plantemos amor. La tierra ama nuestros pies, pero teme nuestras manos. Yo aquí no la uso. La plantación de árboles se enmarca en el programa Apadrina, un árbol correspondiente al marco del proyecto de cooperación geodiversidad en espacios mineros y tiene por objetivo final la concienciación en el cuidado del medio natural y la lucha contra el cambio climático. Cada alumno ha participado en la siembra personalizada de un árbol autóctono, en lo que ha resultado ser una jornada festiva para profesores, alumnos, monitores y padres.